Tractor, tractores, palas cargadoras, viales, de forraje, motoniveladoras y autoelevadores, servicio técnico y repuestos. Ahora tu maquinaria a cero kilómetro, precio contado en seis cuotas, sin interés. Tractor de Víctor Gramajo. Señor Dios Todopoderoso, escucha nuestra súplica y haz que esta bendición que será de esta casa, que será de este lugar, perdón, que será dedicada a la formación humana de los jóvenes, al progreso de la ciencia y a la adquisición de nuevos conocimientos, sea un lugar en que los discípulos y profesores, instruidos con las palabras de verdad, sigan la enseñanza también de Cristo y se enfuercen por unirse de todo corazón a Cristo y al mundo entero. Te lo pedimos a ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendice Señor este predio, bendice esta pila fundamental, para que en este lugar pueda crecer constantemente para la formación de los jóvenes. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy es un día histórico, no sólo para nosotros como estudiantes universitarios, sino también para todo un pueblo que fue testigo. Hace apenas dos años y medio, cuando iniciamos nuestros estudios universitarios, como alumnos de las universidades, Tecnológica Nacional, la Universidad Nacional de Villa María, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Córdoba. Esto es hacer patria, porque no se trata sólo de construir un edificio. De hecho, edificaciones hay muchas, pero este edificio que hoy inicia tiene un destino trascendente, porque albergará a miles de estudiantes, que seguirán llegando no sólo de la ciudad de Villa Dolores, sino también del todo el oeste cordobés, del sur de La Rioja y del norte de San Luis. En estos precisos instantes, el ingeniero Héctor Ayaza acaba de firmar e invita al ingeniero Daniel Trestel, de la empresa IC Construcciones Sociedad Anónima, a producir precisamente la firma del convenio para la construcción. Señor Intendente, autoridades de la Municipalidad de Villa Dolores, empresa adjudicataria de este emprendimiento, entidades que van a ser las proveedoras de los servicios que hacen a la infraestructura, comunidad de Villa Dolores y compañeros y colegas de nuestra institución. También al ingeniero Martín Pereira, cara visible de nuestra institución en Villa Dolores. Es un honor, siempre que uno participa del inicio de un emprendimiento educativo, constituye un honor, una gran satisfacción. Pero en esta oportunidad, y cuando estoy por decirles que está encarado por un sinnúmero de universidades, por un grupo importante, también vale la oportunidad para transmitirles el saludo de los señores rectores y rectoras del resto de las instituciones universitarias que nos acompañan en este CRES Villa Dolores. También, el saludo afectuoso de alguien que fue pieza fundamental para todo este emprendimiento, me estoy refiriendo al diputado Martín Gil. Que reciban el saludo de parte de ellos. Y cuando la alumna recién hacía un... Yo tenía previsto hablar de otra cosa, pero escuchaba atentamente lo que decía la alumna, ¿no? Hizo referencia a este edificio, hizo referencia en que más de una vez hay edificios. Sí, porque se consiguió la plata y hay edificios. Y uno pasa a los cinco años y ahí está el edificio, muerto, vacío. Esto es exactamente al revés, señores. Este edificio va a dar respuesta a los 1.400 alumnos que ya están haciendo carreras universitarias en Villa Dolores. Muchísimas gracias a los estudiantes del CRES, los jóvenes que están presentes y también los que a lo mejor a través de los medios nos están escuchando. Este día de hoy es un día que se escribirá, claro que sí, en la historia. Un día trascendente. Quedamos el puntapiés real ya, no en las carreras universitarias, porque felizmente ya hace tres años que estamos con las carreras universitarias en las aulas provistas por la municipalidad, pero por decisión de presidencia de la Nación, Cristina Fernández Kiner quería que ya en Villa Dolores se vaya invirtiendo dinero de la Nación, dinero del Ministerio de Educación de la Nación por primera vez en la historia para carreras universitarias públicas, presenciales y gratuitas. Muchas gracias, señora Presidenta. Lamentablemente tenemos que decir dos o tres cosas, porque somos hombres de profundas convicciones y como profundas convicciones también tenemos nuestra ideología y nuestro pensamiento, que es el compromiso con el bien común de la gente, con el pueblo, con sus habitantes, y por lógico, muy especialmente con un país que tenga futuro, y naturalmente que tenga futuro, es la educación en nuestros jóvenes, que naturalmente son los hombres y las mujeres del mañana. Gracias por ver el video. ¡Gracias!